buenas tardes queridos estudiantes estamos aquí en Coveña hoy pues me encuentro acá en el hotel los hermanos aquí en Coveña y te voy a mostrar la playa vamos a caminar hacia la playa para que conozcas cómo es esto acá en Coveña ahora que estamos en enero vacaciones de enero para que conozcas un poquito acerca de lo que es este importantísimo lugar acá en Coveñas como puedes darte cuenta muy amplio muy espectacular hay que pasar la calle para poder nosotros llegar hasta allá estamos está en la entrada un caminito que más o menos mide unos 100 metros para llegar hasta la playa y puedes observar esto es en el propio corazón de Coveña primera encenada camina uno por esta entrada como puedes darte cuenta aquí vamos andando hasta llegar a la playa aproximadamente unos 100 metros este caminito lo hacen para que los peatones puedan ingresar hasta la playa prohibido pasar motos hasta pasar motos hasta llegar allá después de tanto caminar ya estamos llegando acá ya se ve el fondo la orilla estamos llegando al mar como te puedes observar como puedes observar ya se escucha la brisa del mar esto es importante aquí te muestro bueno ya damos vista acá de inmediato playa hermosa bonita aquí en el pleno corazón de Coveñas para que veas más o menos son las 6 de la tarde por acá en este hermoso lugar un paraíso que siempre lo he dicho para que te vengas a compartir llegues por acá solo o en familia a Coveñas un bello municipio que pertenece a Sucre pues te puedes dar cuenta estas son las hermosas playas vamos a llegar hasta la orilla del mar vamos a llegar cuando el sol se oculta cuando el sol siempre hace la zona del ocaso acá me gusta siempre grabar estos momentos hermosos acá en esta tierra paradisiaca como lo es Coveñas un bello inmediato Sucre entonces ya sabes puedes visitar acá este hermoso lugar en cualquier época del año siempre va a estar bonito, agradable económico no es tan caro vayamos a decir no es que cuánto vale no, esto es barato por acá por Coveña vamos a caminar un poquito más hacia acá continuando acá vemos otra partecita más adelante de Coveña playas hermosas donde puedes llegar a compartir como te decía con toda tu familia una playa sumamente hermosa no tenemos que envidiarle a otro país visita nuestro país Colombia allá vemos ya que el sol se oculta entre las montañas entre los cerros de esta hermosa tarde aquí en este municipio de Coveña playa lugar además que Coveñas muy bien entonces continuamos acá nos encontramos con un jovencito que más compañero cómo está usted cómo se llama Manuel de dónde viene Manuel de San Antero San Antero Córdoba muy bien a qué te dedica Manuel bueno me dedico a vender ostras a vender ostras como es la ostra explícale a la gente de Colombia y del mundo como es la ostra bueno vea la ostra la ostra es una caracuchita que parece como una piedra pero muy deliciosa con agüita de ajo limón picante como usted la quiera preparar es muy afrodisiaco sí para qué sirve la ostra Manuel sirve mucho para la vista para la mente sí ayuda mucho en las hormonas también es correcto Manuel me hablas más fuerte porque la brisa siempre nos lleva a la voz claro cómo haces tú para obtener ese producto Manuel bueno yo lo voy a pescar a los manglares yo voy y pesco otro manglar de cañolobo delantero cañolobo ajá entonces yo voy y lo pesco con un cuchillo llevo el manglar y lo despejo de la raíz de manglar ajá vamos prepárenos una para ver cómo es la preparación de ella de inmediato pues le mostramos a la gente cómo es este producto la ostra este animalito se pega en las raíces de los manglares se pega en las raíces en los palos podridos en las piedras es correcto y sirve dice acá Manuel el vendedor que sirve para la vista para todo para la gente es afrodisiaco es afrodisiaco también y lo pueden consumir acá en las playas de Coveña cuánto tiempo tiene Manuel le está vendiendo ostras la verdad que tengo por ahí como 6 años 6 años y que tal la temporada Manuel te ha ido bien? bueno la temporada si estuvo un poco para toda la temporada que se venga visto acá en esta playa esta ha sido la más quieta esta ha sido la más quieta? claro le vemos a Manuel que le está echando ya la ostras de vasito desechable cuántas le echas Manuel? 12 ostras 12 ostras por vasito y que precio tiene Manuel? bueno el vasito normal lo venden unos 7 mil pesos de hecha 16 17 ostras y acá la docena uno la vende 5 mil pesos 5 mil pesos si correcto muy bien o sea que cualquier persona puede sobrevivir con esta en caso de que no consiga alimento estando que llegue a estar en los manglares exactamente y además de ostras que otro producto vende? Manuel bueno solamente por el momento vende ostras pero yo vendría corte pero gracias por acaso por eso me deben de cortar muy bien ostras las ostras acá en coveño hecha limón que más me dijiste? limón agua de ajo picante limón agua de ajo y picante muy bien no sabes cuánto hace en el día Manuel? más o menos cuánto me hago las ostras? bueno mi hermano te voy a ser sincero si la vaina está buena uno se reúne a los 100 barras si la vaina está suave se reúne a los 30 los 50 los 40 pero esto más que todo son los fines de semana? si más que todo son los fines de semana exactamente bien que consejo le damos a la gente de afuera de que no es de acá de Sucre para que visite a Coveña que visite a la costa bueno la verdad que si les digo la verdad que son unas playas muy bonitas son unas playas buenas para que vengan a visitar la verdad que son unas playas que no no van a matradar turistas acá consigue cosas muy baratas sobre todo la comida muchas cosas oímos hablar de Cartagena Cartagena a veces engañan al turismo exactamente ese que viene de afuera siempre lo están engañando Coveña no tiene ese estilo gracias a dios Coveña no es correcto aquí todos somos justos y todos somos trabajadores y no queremos que la gente vaya a pensar que uno viene aquí por eso mucha gente viene aquí y dice pregunta por la otra no pero primero dígame cuánto porque ya me van a pasar muchos cacharros por allá que le dan la prueba y después salen cobrando un carajal de plata acá no acá si cualquiera le regala la prueba recibala sin miedo que no le cobra nada que bueno Manuel estas casado soltero Manuel tienes hijos a quien mantener bueno la verdad si tengo mi esposa tengo tres hijas están estudiando si la mayor está estudiando que estudia o está estudiando en bachillerato todavía en la primaria no en la primaria todavía tiene seis años la mayor bueno gente como Manuel que se dedica diario a vivir es la que necesita apoyo el turismo esta gente que vive acá en la playa de Coveña que trabaja en la playa de Coveña es para que ustedes señor turista cuando visite a Coveña cuando visite cualquier parte de la costa caribe colombiana visite y pregunte donde queda Coveña Coveña queda en Sucre puede pasar por Lorica por Montería para llegar hasta Coveñas Sanantero y de inmediato se va a encontrar con Coveñas unas playas inmensas bonitas agradables ya tiene todo ya ahí que viene ahora ahora viene el limón el agua de agua esa agüita que le botas que es este es el agua de la vida de la otra ajá y así esta otra no tiene esa agüita no le la puede tomar porque va mal ah ya bien ahora le echas que ahora le echo limón agua de ajo vamos a ver la preparación ese es el agüita de ajo este es el agüita de ajo bien y ahorita viene que el limón si viene el limón bien vamos a ver ya estas preparando una otra aquí para que todos sepan para que todos sepan y puedan venir a Coveñas sin miedo consumir una otra totalmente mantiva recobida aquí en Bocas de la Ciénaga parece que es y los manglares de acá de San Bernardo de Caño Lobo cispatá no cispatá queda por ahí también cierto muy bien para que todos sepan un poquito de picante no me le echen mucho eso otro poquito otro poquito eso ya muy bien y estamos listos a consumir esta otra que nos ha preparado Manuel así como es Manuel muchas personas de acá muy bien ya me la ha dado acá y yo voy a disponer a tomármela pero antes de tomármela quiero invitarte a que visites de verdad a las playas de Coveña playas hermosas bonitas muy hermosas acá en la región caribe si tienes algo que decir que comentar no olvides visitar mi canal mi página wilsonteduca.com donde vas a encontrar muchos videos educativos espero que visites este lugar Manuel despídete bueno yo me despido muchas gracias entonces acá lo esperamos por acá lo esperamos en estas playas hermosas como te consiguen como te consiguen para que sepas bueno la verdad que por aquí siempre me consiguen por aquí en las playas siempre me van a encontrar me gustan por Manuel y cualquiera les dicen muy bien que le recomiendan Manuel a la gente del interior otra vez para que ellos recuerden bueno yo les recomiendo que ellos vengan disfruten de estas playas no son unas playas que le van a cobrar un montón de plata por cualquiera cosa que le pida son unas playas y esperamos que nos visite muy bien Manuel gracias por tus palabras tus consejos y ya saben que acá en Coveña cuando lleguen pregunten por las mejores ostras las ostras de Manuel nos vemos muy pronto y ya saben y ya saben y ya saben que nos vemos en el próximo a la próxima y ya saben